Vaya pues, ¿qué hicieron ahora? Quebramos una sandía Ay Dios mío Cuando queramos ella se cayó ahí ¿Cómo fue eso? Miren pues amigos, hola amigos, bienvenidos a un día Miren Melan está con ataque de risa Y Adriana, uy, 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 quítale ese cuchillo Nena, disculpa, porque, peligroso Estamos aquí Haciéndoles un video bajo un Eclipse solar Por lo visto hoy estaba pronosticado Un eclipse Y vieran que está oscuro O sea, no oscuro que no se vea Sino que está Venite mi amor Está así como que Bien oscuro No, apagado, o sea como que triste El solito Pero así triste, triste Opaco No mires para arriba nena Dicen que al estar viendo así hacia arriba Quedársele viendo Es malo Bueno, dicen, no sé La verdad que no sé Y pues aquí nosotros nos venimos Sacamos una mesita Porque fíjense que Les voy a contar Amigos Vieran que suceso El que pasó ahorita Suceso Así que yo les dije Melanie Y le dije yo Como yo me estaba peinando Allá adentro Y le dije Melanie Ese me fue ahora Sácame la sandía Le dije yo Y me la Pásale agua a la sandía Porque antes de partir una sandía Yo la lavo Vaya Me dijo Pero yo me fui allá adentro Que me fui a echar cremita en el pelo Para que se me asiente El pelo Cuando yo Mira que Se rían aquí Pero se reían Y así ¿Qué pasó? Bueno Entonces yo le dije Bueno vamos a hacer el video Les dije Traigan Y la sandía Me voy enviando Esta gran rajadura Dicen que Pero ¿Dónde la fuiste a lavar? ¿Para la pilita de atrás o adelante? Allá La pila de adelante Enfrente ¿Y qué? ¿Cómo fue que se te cayó? Contame ¿Te resbalaste? No Yo no me resbalé ¿Entonces? A ver ¿Qué hice? La sandía Se me salió de aquí La traías prensada en las manos Ah ¿Y qué te dijo Adriana? Que Adriana estaba aquí en la maca ¿Qué te dijo Adriana? Ella me dijo Vaya lo quebraste Que si Ella dijo Vaya lo quebraste Vine a poner la sandía La sandía aquí Que si ella Cuando ella se iba a sentar en la maca Se cayó también Te caíste hija Ay Dios Pero no te ensuciaste Parate Quiero ver Ay Dios Ahora que sé Que Melanie vino bañadita Vieron que Melanie vino A las 7 en punto Melanie venía bien bañadita Y ahorita se mojó Porque se le acabó la sandía Luego yo pues Bañé a buena hora Adriana La trencé No mires para arriba Mi amor Mira hacia acá Y entonces Me dio envidia De verlas ahí Que los dos estaban bañadas Me fui a bañar Yo ahí Pero entonces resulta Que vamos a comernos Una sandillona Ayer compramos La sandía Y ahí como sería Para partirla Vamos a ver Si pues Ese rajó Va Agárame acá Voy a ver Cómo le voy a hacer Ay no me da la vez Dije Ojalá que mal Dije Pero bueno Yo seguro Iba a traer La sandillona Pero miren Ahora pues La sandía Se dio Si sabes Que podemos hacer Con esto La mesa está limpia Es fresco Fresco Vamos a hacer O sea Se le saca Todo eso Toda la pepita Si Ah si Vamos a hacer Un fresquito De sandía Un fresco De sandía Está bien dulce Ajá Lo que pasa Es que esto Pesa Ajá Es que no la Sosteniste bien Y no la aguantaste Así Así Como es grande Ajá Cómo no Y que Adriana Es que Adrianitas Yo vi que Se reían Aquí Pero no No vi Bueno amigos Así es que Estamos en un día Bajo el eclipse Pero que no es malo No creo que es malo Bueno No Pero cuando Resulta que cuando Las personas Están embarazadas Ah si Tiene que más Más precaución Más cuidado Más cuidado Porque Uno se tiene que poner Bueno Son creencias Unos ganchitos Unos ganchitos Van melani Ah Cruzado Algo así Así se ponía Antes mi mamá A ver Si Un listocito rojo Así es que Las personas Que están así Como en Embarazadas No no metan El dedo No metan El dedo Entonces Yo cuando Estaba embarazada Yo desde el primer mes En mi ropa interior Me ponía Un ganchito En cruz Ahí Mantenía yo Así O así En mi pan Cualquier Cosa O a veces Bueno Que no me Puyara Pero si Un ganchito Así en cruz O me ponía Una cinta Roja Fíjate Adriana Ajá Me ponía Compraba yo Mis cintitas Rojas Y como Cada vez Ya me iba Creciendo Más El estómago Pues yo iba Ya Comprando Más Más Grande La cinta Pero yo siempre Mantenía Una cosita Roja Porque Como un No sé Cualquier Efecto lunar Eclipse Cualquier cosita Según Dicen que Cuando hay Un eclipse Así Los niños Hay niños Que los queman Un eclipse Bien fuerte Así Un labio Vaporino Así Malito De la vista De De algún Desperfecto No mire Para arriba Adriana Ella mira Para arriba Ella mira Hacia el cielo A ver si lo tenemos que comer Porque no No se puede Pero yo no sé Si todos Lo hacen O lo O creen En eso Pero yo se me ponía Mi mamá Se ponía así ¿Vale? Sí Cuando había ese Todo se ponía Para las Malas vibras A veces Bueno Yo sí Yo sí creo en eso Que me ando poniendo Una cosita ahí Pero eso fue Cuando estaba embarazada De Adriana Así es que Para los que están En gestación Pues Hay que Hay que tener Precaución Bien Míramela ¿Qué puede? Ya te fue Mi amor No me da el dedo Vamos a A comer nuestra sandía Sandía De esposo Pero no está Muy posolado No No De igual manera Uno siempre lo parte Y lo Es que cuando se cae Es como que se hace Así como que Se desarma todo Así Así Tiene bastante Pepe Un poquito Pasito Lo vamos a dar Allá Miren Así es que hoy Nos vayamos Temprano A las Tres Así Sí Ayer pasó el carro Yo le digo Deme una mi sandía ¿Cuánto cuantos? Yo llevaba mis ¿Qué? Este Treinta Treinta Algo No Veinte 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 que chales Yo vayo aquí Porque así es lo que me ha costado Vago veinticinco Me dice No Está cuarenta O quiero de cuarenta y cinco Así como que es muy grande No Deme una de cuarenta Luego regreso Otra Y otro Veinte que chales Pero sí Ahora Con todo esto que está pasando aquí Pues en Guatemala Que Están tapando las calles Todo Todo está subiendo Absolutamente Todo está subiendo La verdura La carne está básica Pues todo está subiendo Y pues eso afecta Nos afecta bastante Porque Ahora Cien quetzales Se gasta Se va así Rapidito Rapidito La carne para Pasar Está cuarenta Ah la verdad Estaba aquí A treinta Treinta Ajá Yo les compré A mi libre y media De carne para Para asar Pero Les cuento amigos Que así estamos viviendo En nuestro país Y Y pues no sé Hasta cuándo se va a terminar eso Porque Ahorita no hay pasada Yo tengo cita Melanie Yo tengo una cita Pero es hasta el otro mes Va A la capital En noviembre En noviembre va Ajá Entonces Esperemos que pues Entonces ya Estén libres en las calles Pero Dijeron que ocho días Iba a hacer eso ¿Cuánto? Ocho días Ay Dios Ya Ya iba Ya Ya iba Ay sí va Ajá O sea A ver Sí porque Estaban diciendo Que ocho días Así están Encierro Ajá Encierro en el sentido Que imagínense Yo digo Una emergencia Quiera que no le dejaran pasar a uno Imagínense que uno va así Pero deprisa Una emergencia Una enfermedad o algo Pues imagino Que lo tienen que Todo eso afecta La verdad que Estamos pasando un proceso Así bien Bien Fuera lo normal Porque Hoy el pueblo Se está levantando Se está avivando Ajá Hay muchas personas Pues allá en la salida de Cocales Está completamente Tapado Y qué chistoso Porque en las noches Dicen por ahí Que Para no estar aburrido Se pueden hacer como Juegos Hacen su café Reparten panes Ajá Como que se mantiene Alegre eso Allá Y cuando uno va Dice que uno lo paran Para que bailen Así lo dejan pasar Yo me estoy de cuenta Que la bombilla De adentro Es así Sí Yo creo que No, no, no Es la Es la La luz de la soldadura Ah Que está soldando Su hermano Es que me quedo bien Te digo Será que la bombilla Se va Se va a ir Si la luz se va a ir O qué Pero Si estamos así Como que Yo le digo a Melania Pues para la nueva Pues está libre Pero imagínate Ese día yo iba Para la nueva Y así estaba La gasolinera Y ya no había gasolina La gente estaba haciendo Unas colas Para una escuela Porque definitivamente Todos usamos el combustible Digo todos Porque si yo quiero salir O montarme una moto Hay que tener combustible Entonces Estamos viviendo un tiempo En que Está crítico Antes de limpiar con la mano Está crítico A veces hay cositas Que uno pues dice ¿Por qué pasa? Pero Así es Guatemala Así es Guatemala Que en cuanto Hacen una tapada En cuanto La gente Como que está Es así Muy unida También Ajá No sé si En las escuelas Están yendo Estos hermanitos A estudiar Bien 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 maestros De Santa ¿Cómo vienen? Bien La maestra Si viene Ah bien Ajá La de mi hermanito Lo de La maestra De Christopher Ajá Vino No vino el mar No vino el lunes Ni martes Hasta el miércoles Sí pues Por lo mismo ¿Verdad? Ajá Hasta el miércoles Por lo mismo De que no se puede Mira Está saliendo el sol Ya Ya va pasando Ajá La verdad es que viene la sandía Yo digo que por eso Se te cayó la sandía Ven Es una gran ramadura Ajá Ay no amigos Ya viene Ya viene Ay no Ya viene el sol Sí para que se seque la ropa También se la va temprano Hoy estábamos En un sabadizo alegre El cuerpo sabe Que teníamos que comer sandía Ah sí Y hacer un fresco Gracias a todos Ahorita el día Lo que va a hacer Es Hacer su almuerzo Y el menú del día Hoy es Tortitas de carne Molida Con Salsita Y un arroz Ese va a ser el menú De nosotros El día de hoy No sé si lo vamos a grabar Yo creo que no Porque como ahí están trabajando A veces se puede Por pedacitos Porque como a veces hay música Ajá No sé si ahorita Se escuchará la música Entonces yo cuando Cuando no hay música Hay música Cuando no hay música Es cuando yo aprovecho Espérdemelo Aprovechamos a grabar Bamelan Ah sí Porque con la musiquita No podemos No se puede No se puede Ajá Ay Dios Lo vamos a hacer así Bien picadito Y la vamos a hacer Un rico fresco De saldita Lo bueno Que está bien dulce ¿Verdad? ¿Padriana? Sí Está dulce La sandía La sandía Es pura agua Vean Sí Tiene mucha agua Saberlo Es rica La piña Alguno de la piña No le gusta comer Porque dice que raspa la lengua Raspa la lengua Ajá Pero yo sí como Como piña Papaya Piña Melón Manzana Uy Melón Algo así Así que el melón Poca vez ¿Te has dado cuenta Que yo casi melón No No También es que Puesta conseguir Un melón dulcito Dulcito El durazno me fascina Y la ciruela Yo la ciruela Aunque esté así Me la compro Me gusta bastante La ciruela Pobre mis bolsos Y solo ahí me las como Ajá Además mi amor Bueno amigos Vamos a dejar este video Por acá Yo voy a quitar Todo esto Miren Porque va a ser Un rico fresco De sandía Pues ni modo Nos tocó hacer Un fresco Pero la sandía Es grande Entonces la mitad Nos vamos a comer Y la mitad Para un fresco Bendiciones